Avena, Arbejas y Cebada Crecen Se levanta y se relaja, se acude sus manos y pisa fuerte la vuelta Dan sus terrenos de Avena, Cebada y Arbejas El granjero riega las semillas, se levanta y se relaja, sacude sus manos y pisa fuerte la vuelta La semilla recorre al final, se levanta y se relaja, sacude a sus manos y pisa fuerte la vuelta, va a sus terrenos, ve. Avena, cebada y arvejas, crecen avena, cebada y arvejas, crecen los aves tú o alguien más como crecen la avena, cebada y arvejas. Gracias.